Si hay una justicia en España que no me devuelva el cuerpo de mi hija, esta justicia está muerta. No hay justicia en España. Nosotros solamente pedimos el cuerpo de mi hija. Y si la justicia que tenemos no nos lo devuelve, la justicia no está ciega, no está sorda, está muerta. No vamos a parar aquí. Si nos quieren callar la boca, no lo van a conseguir. Y llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Será una tortura hasta el final de nuestros días, porque se ve que esto es la pescadilla que se muerde en la cola. Y bueno, ahora han metido a Samuel. Yo desde aquí le diría a Samuel, ya que como ha dicho mi marido lo han cogido como cabeza de turco, que a ver si ya de una vez por todas dice la verdad. Que hay una verdad. Hay una verdad que no es esta. Y que la diga ya. De rabia, de impotencia, es lo que he dicho. Que nosotros lo único que queríamos era que el cuerpo de mi niña hubieran dicho donde estaba. Y nos hubiéramos ahorrado, tanto ellos como nosotros, todos estos años de angustia que estamos teniendo. Y los que vamos a seguir teniendo.